En Falcón, en Coro, tierra también gloriosa, que vio tantas batallas. Por allí llegó el tricolor, aquel 6 de agosto de 1806. 3 de agosto de 1806, Francisco de Miranda entró. Y bueno, cuánta campaña sucia le habían hecho. Y bueno, seguramente el nacional, que ya asistía en la época, había dicho que Francisco de Miranda venía a saquear y a robar al pueblo de Venezuela. Palabra cierta. Ahí está. Palabra cierta. Y Francisco de Miranda entró y consiguió un pueblo fantasma. Y fueron capturados algunos de los combatientes que traía y después los decapitaron en la Plaza Mayor de Caracas. Y quienes hicieron la justicia fueron muchos de ellos que escribieron la sentencia contra Francisco de Miranda, después fueron próceres de la independencia.